¿Cuánto te costa? $1,500 ¿Puedo comprarlo? ¿Quieres que te consiga uno? No, ese mismo ¿Cuánto? ¿Cash? Ahora mismo. ¿Vale esto a $1,500? Google esto. ¿Cuánto es el retorno? Te los traigo, te consigo uno Es un japonés, bro Esto se llama Aconi Es japonés diseñado en París Un beso para $1,500. ¿Es el precio de $1,500, bro? A mano ¿Cuál me parece? Amano Este es de la película ¿Quién va a comprar la película? Te daré $1,500 Doctor Doctor Push from Spiderman ¿Quién? Doctor Who No, es la señora con la chica Asasin No, no es la señora, es un hombre Only Star Matrix No, no recuerdo Creo que es Asasin Come on, baby, dame el nombre Déjame google eso un segundo ¿Quieres que te consiga uno? No, ese es el mío, ya No, no puede ser tuyo, yo te lo busco No vengas tú Yo te los mando a buscar de inmediato Te llamo ya y te los mando a buscar brand new Te los consigo brand new Yo me los tengo cuatro semanas con él Que me los estoy estrenando Aconi Aconi, busca ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $15 No, gracias Ella dice que $19.50 No lo compré ¿Qué? $19.50 Bueno, que lo compre O sea, donde yo lo compré me costó $1,500 $816,000 Entonces pídelo por internet $800 Ok, ok, wait ¿Por qué? Aconi Aconi ¿Quieres un segundo? The movie, The Professional, The French Do That's what's up O sea tes 네 The secret There's no There's no There's no There's no There There already My Links Your juices är